Competidores, ¿estamos listos? Y si estamos listos, vamos a iniciar en 3, 2, 1, Calle 7. E inician los flotadores para los rojos. Y es la oportunidad, y nada más de nada menos, que del Capitán Gio, que con un saltito, oiga, un saltito que parecía chiquitito ahí para el señor, ya está en el segundo flotador, está atravesando la primera llanta. Y recuerden, tienen que pasar la marca de cinco campanadas y una bandera, o un punto de bandera, para llevarse esta segunda competencia en la tarde de hoy. Recordemos que los amarillos ya ganaron, así que los rojos tienen la obligación de ganar esta competencia si quieren tener chance de llevarse el día. Y aquí vemos que el Capitán ya está llegando, acaba de llegar y agarra su bandera y se dispone a regresar. También nos dicen acá que quieren un saludo para nuestra productora de enlace, que ella está siempre muy pendiente a todo lo que estamos haciendo. Y obviamente gracias a ella estamos aquí. Y ya vemos cómo el Capitán está en el segundo flotador y miren, Chumbulún. Chumbulún, Ramiro, ¿qué pasó con el Capitán de los Rojos? Se cayó. Se cayó el Capitán de los Rojos, tiene que regresar a tocar campana. Y como estamos viendo en pantalla, se puede ver el tiempo en retroceso. Este es el tiempo que tiene el equipo rojo para tratar de sumar más de seis vueltas. Paola se toma su distancia. Ahí está, salta la bicampeona paraguaya. Ya se encuentra ubicada en la primera llanta. Y lo que necesita el equipo rojo es tratar de lograr esas seis pasadas para ponerse en ventaja en el día de hoy, ya que el equipo amarillo ganó la primera competencia. Se veía fácil, no se veía tan complicado, pero resulta que cada una de estas pruebas tiene mucho del autocontrol que puedan tener los competidores y se les puede disfrutar a cualquiera de ellos en cualquier momento. Estamos viendo que los flotadores son plataformas totalmente inestables en donde el equilibrio se puede perder en cualquier momento, Marco. Ahí está, lo logra de nueva cuenta. Muy bien, observando su Capitán en este momento, viendo todo el rendimiento que brinda este competidor que siempre trata de dar ventaja a su equipo con el conocimiento que tiene de cada una de las pruebas. Aquí viene un salto grande. Así que el señor Mario trata de balancearse, trata de balancearse y cualquier sapo no llega a esta distancia, Marco. Y el señor Mario lo hace y ya básicamente tiene el cuarto flotador. Mientras tanto, Monique está de vuelta en competencia para tratar de darle la ventaja al equipo rojo. Veo a la gente acá en el estudio estresada. Vive en la competencia como la vive usted también en su casa. Esto es Calle 7, Panamá. Monique también trata de sostenerse y balancearse con las llantas. Vamos a ver si esto le permite lograr el final del camino y regresar con una bandera que sería la bandera del empate cuando faltan aproximadamente 5 minutos. Quiere decir que el equipo rojo va bastante rápido y puede doblar el tiempo que hizo el equipo amarillo. Recibe indicaciones del señor Daniel. Y parece que Emilio, si bien es cierto, no es uno de los más rápidos, se le da muy bien la competencia. Lo está liberando, lo está haciendo con bastante fluidez, bastante técnica. Vamos a ver si el hombre del equipo rojo que trató de seguir en competencia cuando inició puede en este momento darle el triunfo al equipo rojo. Ahí está. Vemos cómo básicamente cae. En el segundo flotador queda básicamente, queda básicamente, señoras y señores, dos minutos de competencia. Emilio se toma la calma. Me parece esto inteligente. Está haciendo tiempo el señor Emilio y vamos a ver si esto no le cuesta al equipo rojo. Ahí está. Trata de regresar y viene la parte de la competencia más difícil que es el salto más largo. El salto para llegar al último flotador. Emilio, hay que jugar vivo. Oye, utiliza el flotador como estrategia. Y Emilio, toca la campana. Y el equipo rojo es el ganador, Marco. ¿Para dónde va si ya ganaron? Oiga, señorita. Ana, Ana, ¿para dónde va si ya ganaron los rojos? Ella quiere, ella quería hacerlo. Se quedó con ganas de hacer la competencia. Y vimos el resultado de la segunda competencia del día en donde ganó el equipo rojo aquí en calle 7, Panamá. Vamos a buscar al equipo rojo que están casualmente ahí. Mi camarógrafo que es un temerario. El señor Henry está conmigo aquí. Así que vamos a acercarnos al equipo rojo. Equipo rojo, unas palabras para su gente del dual. Dígame la verdad, estaban confiados, ¿verdad? Claro, oye, como te lo dije, nada me progresa, te lo dije. Estamos confiados, por favor, somos los rojos. Furia Roja gana. Estamos tan confiados que habíamos ganado y yo le iba a dar. Iba porque iba y iba a ser la décima y la octava y la veinte. Emilio, Emilio. Nosotros íbamos a seguir trayendo banderas, papá. Emilio, háblame de ese gesto de confianza que diste al final. Yo estaba gozando, yo estaba meciéndome un SimSwan. SimSwan de la victoria. El día como hoy me gusta regresar, darle la felicidad a mi equipo de una victoria. Porque hay días que me frustro por una lesión. Si quieres regresar, este es el lugar donde tienes que pedir apoyo, papá. El dual. No, yo sé que hay buca gente, bastante gente, por si no conocen buca. Bastante gente en Sudamérica que es algo increíble. Las amo a todas, la gente en Panamá. El soporte es básico, gracias a todos. Rojos. Chicos, pero los veo a ustedes contentos, confiados, celebrando. Pero, ¿qué pasa con Mario? Mario está como, tiene otra personalidad. Mario está buscando un pollito que se le perdió. ¿Un pollito? No, pero, dígame, ¿quién es el pollito? Él es el cazador de pollitas. Pregúntale a él, pregúntale a él mejor. Van a tener que seguirlo con estas cámaras. Van a tener que seguirlo, porque en realidad, allá hay un pollito en fuga que Mario está de... El cazador de pollitos. Bueno, vamos a ver quién es el pollito con el equipo amarillo y Anet. Bueno, seguimos aquí con el equipo amarillo. Lastimosamente, creo que tuve boca de santo. Bueno, pero no importa, porque yo sé que lo que viene ahora es otra cosa, Patrick. Una nueva prueba, la última, la decisiva. No hay nada todavía para ningún equipo y nosotros vamos por esos últimos puntos para ganar hoy. Así que, con lo que dices ahorita. No, yo sé que esto, oye, pero, ¿qué pasa? Si hay algo que le gusta al equipo amarillo, ya yo sé qué, y es el campo de batalla. A ustedes lo que les gusta es estar al aire libre, no les gusta que lo tengan amarrado. No, pero mira, no vamos al aire libre, nos quedamos en el estudio para esta prueba. ¿Esta prueba que sigue en el estudio? Sí, todavía en el estudio. Es uno de los columpios que vienen aquí, cruzando piscinas. Así que va a estar muy buena. La última vez ganamos esta prueba, así que vamos a dar lo mismo o incluso más en esta prueba otra vez. Estoy enreda, espérate. Ok, este es el que ponen las plataformas estas de acá, enfóquenlas para que las vean. Y ponen varias y tienes que llegar hasta el final y volver. Ponen tres plataformas, uno cruza la piscina, agarra una bandera, regresa por el mismo camino. Ok, ok. ¿Y quiénes van para esta prueba? Todos vamos a participar. Hoy se decidió que todos los concursantes y los participantes van a ser todos. Cada uno tiene que pasar por una vez. O sea que hoy vamos a ver a todos los competidores dándose duro. Así como lo que estamos viendo, todos han tenido que darla. Bueno, muy importante eso, Patrick. Muchísimas gracias por la súper entrevista. Siempre el capitán del equipo amarillo acompañándonos en el dual de calle 7. Vamos con Alexis a ver qué tiene del otro lado por allá. Bueno, aquí tengo al más buscado. El más buscado. Pero por las autoridades o por quién. No, no por las autoridades. Él estrella su nariz. Daniel, Daniel, ven acá. Me parece que usted qué está haciendo por acá hermano, venga, venga. Tú le ibas a decir algo a Andrés, ¿verdad? ¿Cuándo? En antes. En la rapidez. ¿De qué? En la rapidez. Ah, mira. Ustedes vieron la prueba que acabó de pasar. Yo estaba aquí en el televisor y yo estaba tomando. Yo estaba viendo a ver quién era el más rápido. El más rápido. No demoró ni cinco segundos. Bueno, no. Yo no soy perfecto, papi. Calmao. No, pero aquí sí hay buena vida, no como con Gio, ¿verdad? No, Gio poco a poco va cediendo. No, no. Todo está bien, todo está bien, Alex. ¿Vamos a ganar hoy en la Copa Patriot o no? Esa copa, mire. Mire cómo brilla. Así está brillando el equipo amarillo. Esa copa es para nosotros. Andrés, una pregunta a tú que te hagas más informado de todo. El equipo rojo dice que por ahí hay un pollito amarillo que se le escapó a Mario en el equipo amarillo. Hay un pollito amarillo. Hay un pollito amarillo que se le escapó al equipo, ¿qué? ¿A Mario? A Mario se le escapó. ¿Y está en el equipo amarillo? Ah, no, no. Eso sí, eso. Estás hablando muy espeso. Ahí si no me meto, no sé ese pollo de qué gallinero será. Para nada. Y Vanessa, ¿tú qué tienes que decir eso? Yo no sé. ¿Qué cuido de sus pollos? Oye, que se le está saliendo. ¿Qué le pasa? Bueno, ustedes lo escucharon. Seguimos con más del Duhal aquí en telemetro.com. ¡Suscríbete al canal!